Y en esta ocasión vamos a hacer un rico pie de mango utilizando el mango ciruela mamalicha. Como les he dicho antes, la línea de frutas congeladas mamalicha tienen esa frescura porque están congeladas en ese momento. Cuando usted las descongela, vean nada más. Listas para comerse, súper dulces, súper ricas, así es como nuestro mango ciruela de nuestros amigos de mamalicha. Le vamos a quitar la piel, vamos a pelarlos de esta manera muy, muy, muy fácilmente y de ahí simplemente le vamos a quitar todo lo que es la pulpa del mango de la semilla. Es muy sencillo, nuevamente vea que fácil se desprende de la semilla y de ahí lo que tenemos que hacer es ponerlos a un lado porque vamos a crear nuestro pie. Vamos a poner un queso crema, vamos también a meter tres huevos y aparte una lata de leche condensada. De ahí el producto estrella de nuestro pie, el mango. Fíjese qué rico es el mango mamalicha. De ahí vamos a vertir toda esta mezcla en una corteza para pie que ya está previamente hecha y lo vamos a meter al horno por cerca de 25 minutos a 350 grados. Así es como nos va a quedar nuestro pie. Vamos simplemente a adornarlo con un poquito de azúcar glas, mango picado y así es como tenemos nuestro pie de mango ciruela mamalicha. Recuerde, somos una tradición de sabor, síganos en nuestras redes sociales.